muy buenas mis queridos electrodictos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os traigo un tutorial de cómo recuperar vuestro deco gt media que tenga instalado firmware mars y se os haya quedado bloqueado o sin imagen o pues es no termine de arrancar vale este es un método de recuperación forzosa del deco mediante usb que no siempre funciona vale no es eficaz 100% como puede ser el cable rs 232 o la pinza programadora pero es el primer paso que debemos de hacer antes de meternos enfregado con el cable o la pinza si te ha pasado pues que esto es algo típico que estás tocando ajustes del deco no quieres dejarlo lo más óptimo posible y te has venido por aquí y en la configuración de la tele en el tipo de tele lo has tocado sin querer y te has dado cuenta que te has quedado sin imagen con este tutorial lo va a poder recuperar vale para ello no entres en pánico es todo esto claro lógicamente si has apagado el deco porque si no ves que se te cambia la imagen le vuelve a dar para atrás y no pasa nada pero bueno si le das a ntsc y te das cuenta lo apagan lo enciende pensando que has puesto una configuración pues que va a ir de perla y te da cuenta que el deco arranca el deco te pone en el display pues que está en un canal imaginaros el 1 pero está así no veis no veis señal ninguna no veis imagen ninguna se os queda en negro pues para eso es este tutorial así que nada te lo voy a explicar todo paso a paso como siempre quédate que vamos a ir lo más rápido posible bueno pues que vamos a necesitar para este tutorial un usb de un tamaño pequeño a ser posible máximo 16 gigas formateado en fast 32 hay gente que dice que funciona en ntfs yo siempre formateo en fast 32 me suele funcionar bien para todo no proban en ntfs así que si queréis probar formateamos el pendrive para ello vamos a formatear yo lo formateo en fast 32 le decimos que sí y aquí me va a formatear esto suele tardar relativamente poco ya lo tengo hecho abro mi pendrive que vamos a necesitar también pues el archivo el firmware más compatible con nuestro deco gt media que estuviera bloqueado en mi caso es un v8 x y le voy a poner el firmware del 8 de septiembre de 2023 el firmware versión 1.10.8002 que es la más estable que hay actualmente para el v8 x ya que los firmware de noviembre están dando algunos problemas lo que haríamos sería arrastrarlo al usb y esperamos que se copie y lo vamos a renombrar el nombre update.bin vale una vez tenemos eso lo que vamos a hacer es pinchar el usb en el deco y nos vamos al deco bueno pues con ya tenemos el usb pinchado en el deco lo siguiente que vamos a hacer es encender el deco y a la misma vez que encendamos el deco le vamos a dar varias veces al botón de encendido del mando vale lo que vamos a hacer es entrar en el modo recuperación del deco y va a usar el firmware que tenemos puesto en el usb para instalar vale hacemos encendemos le damos varias veces y como veis nos aparecen esas letritas raras vale si aparece eso pues hemos hecho correctamente el proceso y ahora va a empezar a instalar el firmware esos números que veis que van bailando es el porcentaje de instalación que lleva del firmware que tienen el usb vale ahora mismo está en el 70 en el 70 se queda un rato luego pasa y una vez pase e instale el firmware lo que va a hacer es reiniciarse pondrá boot y luego on y si nos pone on es que ya ha encendido o está encendiendo y vamos a tener imagen pues yo diría que casi 100% si no veis los numeritos estos algo estamos haciendo mal y seguramente pues no esté detectando el usb o el firmware que le hemos puesto yo recomendaría pues que pusiera y mira como veis ya salta ya salta imagen vale yo recomendaría que si no os aparece eso si no os aparece pues que formate de nuevo el usb sino que probéis con otra unidad de usb y si no que probéis con otro firmware más que vaya que por lo que sea pues esté rayado cuando hayáis descargado el archivo no se haya copiado bien o lo que sea y entonces pues esas sean puede ser los motivos de si no sale a la primera vale si con todo no funciona este método nos tendríamos que ir a recuperar el deco mediante cable rs 232 si lo permite el deco como por ejemplo este v8x que sí que lo permite o pues podríamos recuperarlo también con la pinza programadora en los decos en que no nos permite al cable rs 232 y con esto llegamos al final como siempre la caja de descripción del vídeo encontrarás un enlace con una invitación al grupo telegrande electroadictos te animo que te unas allí podrás encontrar pues una comunidad que cada día cada día está en crecimiento ya somos más de mil miembros podrás encontrar gente con tus mismos gustos y mucha información acerca de todos estos temas que trato en los vídeos aparte tenéis acceso por ser parte del grupo tenéis acceso a un almacén de archivos donde podréis descargar todos los archivos que voy usando en los tutoriales que subo al canal así que nada no te lo pienses más y únete si te ha gustado o te ha servido este vídeo te animo a que le dejo un buen like si no estás suscrito al canal suscríbete que no cuesta nada activa la campanita para enterarte de cuando subo vídeo muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo